¡Coledante de Dios, pobre amado! ¡Vamos, mamá! ¡Vámonos cantando, reis al! ¡Coledante de Dios, hay milagroso! ¡Que se escuche hasta Lima! ¡Coledante de Dios, hay milagroso! Hay lugar, de locura, de abandón y pa' del mismo Ay cariñito, 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 sácame la vuelta pero nunca me dejes, solo disculpíame hermano, Guadalupe híjusa, sei qué loto Ruido ¿Qué 취anes es? ¡Otra gente! Lloró por quererte, o jamás me volví a caer. Lloró por quererte, o jamás me volví a caer. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Lloró por quererte, o jamás me volví a caer. Lloró por quererte, o jamás me volví a caer. ¡Aquí, mi vida! ¡Estamos viniendo el viaje! ¡Aquí, cariño! ¡Aquí, cariño! ¡Y ahora! ¡Lloró por quererte!